Lo que nos tiene aquí son nuestros ideales Nos va a tocar elegir entre dos caminos El camino del engaño, el camino de la mentira O el camino que queremos nosotros De la honestidad, de la fe en Dios ¡Cállate! ¡Cállate! No se trata de quién va a ser el próximo presidente de la república Esta elección se trata de la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos ¡Cállate! Juntos, con todos los areneros Vamos a cambiar el rumbo de este país Vamos a traer un cambio verdadero ¡Cállate! ¡Cállate!